El jefe de la Oficina de Epidemiología de la Unidad de Salud Urbana de Taxco del IMSS-Bienestar, Carlos Guerra Álvarez, alertó del regreso del COVID-19 al municipio. Informó que en lo que va de febrero se han contabilizado cuatro casos de COVID-19, lo que habla de que hay altas posibilidades de un rebrote importante en la ciudad. De hecho, nosotros estamos haciendo el análisis diario de cómo va el número de casos. Han aumentado. Han aumentado, no es alarmante el aumento, pero sí es progresivo. ¿Qué quiere decir esto? Que un día se presenta uno, otro día dos y así. Esto nos está hablando de que nosotros requerimos tomar las medidas necesarias para evitar que este rebrote pueda hacerse muy grande, que tengamos un problema mayor por el COVID. Todavía no termina el periodo de invierno. Todavía no terminan los cambios de temperatura bruscos y las infecciones respiratorias continúan. También adelantó de la continuidad de las enfermedades del dengue en Taxco y sus consecuencias al ser endémico este padecimiento en el municipio. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.